Segundo al mando de la Jefatura Municipal de esta ciudad de Olanchito, a continuación nos da a conocer un resumen de los resultados de las actividades realizadas durante la Semana Santa. Desde esta Semana Santa hemos estado haciendo operativos en los que son los diferentes ejes carreteros, los que conducen a Zabá, Colón y hacia Lloro. Lo que conduce a Lloro es que estamos haciendo el operativo que es al frente del bañario La Mora y que conduce a Zabá, a Colón, en lo que es la Comunidad de la Doce y en la Aldea de Mames. Por ejemplo, el día de hoy, por horas de la mañana, leímos detención a una persona que habían reportado que traía una motocicleta robada. ¿Se dio toque de queda durante la Semana Santa? No mandaron ningún comunicado y al día de hoy estamos a la espera todavía de un nuevo comunicado. ¿Los negocios nocturnos cumplieron? Lo que es la Municipalidad de Olanchito mandó una ordenanza de que había la ISECA y sí estuvieron cumpliendo. El día de ayer, por horas de la tarde, fue detenida un ciudadano de nombre Henry Eduardo Orellana, de 21 años de edad, que cometió el delito de violación. ¿Qué procedimiento después de detener a esta persona por violación? Los agentes de la EPI hacen su respectiva remisión y después se pone a orden del juzgado. ¿Cuál fue el comportamiento de la población durante la Semana Santa? Hemos estado supervisando lo que son todos los balnearios del sector del municipio de Olanchito de Oro y por lo que hemos visto, han estado comportando de la mejor manera. Hemos estado entrando a lo que es la finca Nicol y a lo que es el balneario del amor y los demás balnearios. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.